Hoy tenemos el lujo de tener en nuestro estudio a Omar Quiroga, guionista, humorista, productor nacional, muy reconocido junto a su labor con Pedro Saborido, Tato Ores y también con una amplia trayectoria en cine, radio y televisión. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme y por poder visitar Río Cuarto, que la verdad es un placer. Les contamos a nuestros televidentes que Omar Quiroga se encuentra en la ciudad de Río Cuarto para ofrecer un taller de guion audiovisual a todos los medios locales. ¿Cuál es la importancia de contar historias, nuestras historias? Más que la importancia es algo esencial y fundamental, es algo que hacemos todo el tiempo. Además de contar historias en la pantalla, de contar historias a través de grandes medios o pequeños medios o medios locales, medios internacionales, además de contarlas a través de muchos medios diferentes, incluido por supuesto el audiovisual, el que es el más auge que tiene, en el que más nos reconocemos y con el cual tenemos una interacción diaria. Hoy entramos a un bar y hay medio audiovisual. Y vamos a casa y hay medio audiovisual, atendemos el teléfono y hay medio audiovisual. La importancia es esencial, es parte de nuestra razón de ser, contar todo el tiempo lo que hacemos. Leopoldo Marechal decía, el hombre hace cosas nada más que para poder contarlas. Y si lo contamos existe. Absolutamente, sí, sí. Es una manera de hacer que perduren las cosas, es la manera en que nos relacionamos. Yo llego acá y te cuento lo que me pasó recién y cuando me voy de acá cuento lo que hice acá. Todo el tiempo estamos intercambiando esas experiencias. ¿Y cómo ves esa tarea en la industria audiovisual argentina? Y comparada también con la hollywoodense, la producción internacional. Bueno, yo creo que la industria nuestra, que en algún momento, la industria audiovisual, a partir de los años 30 con el nacimiento del cine y hasta los años 70, como una rémora, digamos, pero sobre todo teniendo mucha fuerza en los 40, 50, 60, en cine, en televisión y también en radio, la industria audiovisual nuestra fue muy fuerte, muy desarrollada y de pronto por diferentes razones que son económicas, políticas, nos sumimos en una crisis cultural que nos trajo muy malas consecuencias para la industria. Y es, de alguna manera, yo creo que desvalorizamos el producto nuestro, desvalorizamos nuestra capacidad de contar y las historias que teníamos para contar. Que básicamente, las historias más importantes para mí son las locales. Y no, hay una contradicción entre esto de pretender que las historias importantes para contar son las que tienen universalidad, las que tienen determinada originalidad, las que tienen determinada proyección internacional o mundial, cuando en realidad las que tienen proyección internacional, mundial y regional son las que más fuerza local tienen. Creo que esta es una de las cosas que nosotros debemos resolver porque la forma en que encaramos el trabajo audiovisual no es pensando primero en lo local. ¿Y cómo pesa esa falta de amor por lo nacional? Vamos a decirlo de alguna manera. Por ahí también la ideología de las productoras, las cuestiones económicas y teniendo en cuenta también el retroceso a nivel de legislaciones que hemos tenido en cuanto a la producción audiovisual. Bueno, en cuanto a ese aspecto, yo celebro terriblemente y un poco es parte del motivo de venir a hacer esto acá Río Cuarto, que es el que haya una ley de fomento ahora en la provincia. Y que me parece que es más allá, sí, de ese retroceso nacional, más allá de que hayamos tenido un proceso de fomento al audiovisual muy grande y una ley de medios, por ejemplo, que fue, como queramos decirle, desguasada, recortada, que está siendo reemplazada por otro punto de vista, otra visión, otra manera de pensar el fomento, con otros condicionamientos, con otras ideologías, con otros propósitos. Creo que más allá de eso, todo de alguna manera, a pesar de los retrocesos, siempre sigue siendo un avance. Este avance sí, a veces nos lleva a ponernos delante de lo más vital que es cómo resolvemos ciertos escalones de crecimiento. Es decir, cómo atravesamos determinadas crisis. Hoy para mí la crisis está relacionada con todo, está relacionada con qué propósito tenemos al fomentar la industria audiovisual, porque mucha gente se pregunta si vale la pena fomentarla. ¿O simplemente tenemos que ser consumidores de lo que se fabrica en otros lados como producto audiovisual? Creo que no, por supuesto. Creo que se puede pensar eso a veces como hipótesis. Pero cualquier ejemplo, no solo el que nosotros ya tuvimos históricamente, sino ver lo que sucede en otros lugares, en otras localías, el éxito está relacionado directamente con fomentar ese desarrollo de la localía audiovisual. En el taller estuvimos trabajando la similitud entre lo que es el cine, la radio y la televisión con su origen, el teatro. ¿Cómo podríamos calificar lo que es la producción televisiva y cineasta cinematográfica argentina? Bueno, yo creo que la del cine claramente, naturalmente tiene un antecedente de la fotografía, tiene un gran antecedente de la literatura. A veces olvidamos que la mayor parte de las grandes clásicos, de las películas y los productos televisivos, o incluso hoy las series que estamos viendo y que nos parecen maravillosas, tienen origen en libros, en literatura. Las grandes películas nacionales, sinceramente, hay un porcentaje que son originales del medio, del cine, originales de la televisión, pero hay una parte importante, tal vez el 50%, por decir un número así al azar, pero muy importante, está originado en la literatura. Es decir, en nuestras historias, que ya vienen siendo contadas desde mucho tiempo antes de que existieran esos otros nuevos medios. No sé, el caso de la guerra gaucha, de cantidades de cosas que han sido clásicos y que si hoy las volviéramos a hacer, por supuesto, que van a volver a tener el mismo éxito de público que tuvieron, trasladadas a otros medios. ¿Y cuál es la importancia de contar la historia y de tener un papel a la hora de hacer cualquier producción? El guión es una herramienta básica de la producción audiovisual porque tiene dos posibilidades, tiene dos estadios totalmente diferentes y uno es todo el proceso previo a sentarse a escribir un guión en el cual hay que descubrir lo que queremos contar, tenemos que determinar qué historia queremos contar, tenemos que determinar la naturaleza de esa historia, tenemos que pensar para quién es, a qué público se la vamos a contar y, por supuesto, planificar cómo la vamos a contar también. ¿Por qué? Porque automáticamente cruzando ese umbral y empezando a escribir el guión empieza a estar en juego, por ejemplo, el presupuesto, cuánto va a costar. El guión es lo que permite que se fabrique un presupuesto y que sepamos cuánto cuesta después la realización de una película, de cualquier audiovisual. Y también ese guión armado es la herramienta, al igual que una partitura para una orquesta, es lo que le permite a todos saber qué es lo que cada uno tiene que tocar. Le permite saber al director qué es lo que cada uno tiene que hacer y dirigirlos diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer. Todo eso está contenido en el guión. Yendo a nuestra realidad, ¿hoy te sentás a ver la televisión argentina? Sí, por supuesto, por muy diversas razones. Sí, sí, y veo, veo... ¿Qué ves en esos programas y la multiplicidad de opciones que tenemos hoy? No, bueno, a ver, veo una televisión que por un lado tiene una característica propia de la televisión que a veces olvidamos y es como los que... Hay algo que decían y que dicen los que conocen la televisión argentina desde su nacimiento. Y es, la televisión, chicos, es televisión en vivo. Esto yo lo escuché decirme y al principio no lo entendía. Y en algún momento sí entendí. La razón de ser de la televisión como medio es transmitir en vivo. Lo demás es secundario. Lo demás son derivados. Es como pasamos cine en televisión. Cómo hacemos otras artes en televisión. Pero la razón de ser de la tele es que lo estamos haciendo en vivo. Y lo que estamos haciendo en vivo es lo que queremos ver realmente. Bueno, esto por supuesto que... ¿Por qué nos cuesta ver algo muy bien producido en vivo? Porque implica un costo que implica a su vez un volumen de público y un retorno de ingresos bueno, que tiene que estar equilibrado. Nadie va a hacer un programa de televisión para perder plata. No podemos darnos el lujo de estar perdiendo dinero. Salvo que sí lo que podemos hacer es fomentar. Y también puede fomentarse la televisión en vivo. A lo que vos más me parece que tiene que ver con... ¿Te parece si tiene buena o mala calidad lo que estamos viendo? Creo que la televisión está invadida de discursos está invadida de una necesidad de generar un impacto en el público que muchas veces sí no está dictado por la calidad sino por la amplificación del conflicto que se está presentando. Y estamos llenos de programas de programas dedicados por ejemplo al chisme. Y el chisme no necesariamente es algo que nos enaltece sino que es algo que en general pensamos que nos degrada. Bueno, una gran parte de nuestra televisión actual sobre todo en los programas en vivo está dedicada a algo que nos degrada. Eso creo que es algo que nos tiene que mover a reflexionar y ver si es eso lo que queremos o no como televisión nacional. Al menos como emblema de la televisión nacional. Por supuesto que hay muchísimos otros ejemplos de televisión nacional desde la ficción desde el periodismo desde muchísimas cosas. Creo que hay otro problema también en el periodismo. El periodismo televisivo que tenemos no es de alta calidad ni mucho menos y no es más que un reflejo de a dónde fue a parar el periodismo nacional. ¿Y se transforma en una ficción en algunas oportunidades? Sí, se transforma en un montón de cosas que sinceramente si le tengo que sintetizar una palabra nos degradan también. Creo que el periodismo que tenemos hoy no es el de buena calidad no es el que es el que está muy lejos de acercarse al objetivo que declama todo el tiempo que es de ir en búsqueda de la verdad. Creo que tiene otros intereses muy parecidos a los de sus patrones en cuanto a los periodistas. Creo que lo que hacen los periodistas hoy en televisión sobre todo es reproducir el discurso de quien les paga. Le preguntan al que les paga qué tengo que decir y es lo que hacen. Por supuesto que hay excepciones. Hay gente que puede ejercer mayor libertad en ese trabajo. Pero creo que en conjunto el conjunto de periodistas sobre todo los dedicados a televisión no se proponen como objetivo la verdad ni mucho menos a pesar de que lo declamen todo el tiempo. Y después de 30 años de trabajo en cine, en radio, en televisión ¿qué lecciones de vida te ha dejado esta carrera? Esta carrera la mayor lección tal vez es la mejor vía que yo encontré para encontrar la felicidad para encontrar satisfacción para relacionarme con otras personas para tener la clara sensación y la verificación de que algún aporte realizo a la vida en común que algún aporte realizo a mi vida familiar porque además es lo que me da sustento de esto vivo hace muchísimos años y básicamente y esto lo aprendí trabajando específicamente con Leonardo Fabio y es el día que pude entender de qué se trataba para mí en mi visión esa obra de Leonardo que todos consideramos tan importante y que tiene muchas aristas y que de alguna manera decimos ¿cómo la definimos? ¿qué es? ¿un artista? Leonardo me enseñó a mí en su trabajo al verlo hacerlo y al ver el resultado de que contar en audiovisual nos permite contar que somos humanos algo que con frecuencia olvidamos y es una manera de recordarlo todo el tiempo y de dejarlo plasmado para ahora y para después ¿no? Bueno con esta reflexión te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí presente en nuestro estudio y también en la ciudad de Río Cuarto brindándonos todo tu conocimiento y tus experiencias ¡Gracias!